En San Lorenzo, en Oscar, encontraron el cuerpo de una mujer de 61 años de la siguiente manera. Una vivienda, llegaron hasta ahí, verificaron qué es lo que había y ella estaba atada de pies, ya sin signos de vida. Se sospecha que podría tratarse de un caso de feminicidio, pero todavía las investigaciones son muy preliminares. Gilda Aguilera de Mora, de 61 años de edad, estuvo en contacto con su hermano por última vez el pasado sábado. Después de ese día, las llamadas y mensajes ya no fueron decepcionados por su móvil. Esto llamó su atención, por lo que fue hasta la vivienda ubicada sobre defensores El Chaco y Mario Meijer. La puerta se encontraba abierta, sin signos de haber sido forzada, y al ingresar se encontró con el cadáver atado de pies sobre la cama. Este ya estaba en estado de putrefacción, y la autopsia aún no fue realizada, por lo que no se sabe la causa del deceso. Se encontró que la puerta estaba abierta aparentemente, la misma no respondía al llamado. Se sentía un olor muy fuerte desde adentro, por lo que pidió el auxilio correspondiente a la Policía Nacional. El personal de patrulla se personó en el lugar y lo ingresó a la vivienda. Encontraron el cuerpo de la mujer sobre la cama, ya con un aparente estado de putrefacción. Según manifiesta el hermano de 49 años, él se comunicó el sábado en hora de la tarde por última vez con la misma, y que posteriormente se percató que los mensajes de WhatsApp que le enviaba no le llegaban. Intentó ya comunicarse con la misma, tampoco no le atendía las llamadas, por lo que se personó en la vivienda y encontró esta situación. Otro de los puntos extraños es que la mujer tenía inclinatos en el lugar, quienes se encuentran desaparecidos junto con la camioneta de la fallecida. Cámaras de los alrededores serán cotejadas para tratar de aclarar este misterioso caso.